Aunque venga contra mi la enfermedad Aunque vengan y me quieran derrumbar El ejército de Dios conmigo está Y no hay como me pueda ganar No tendré miedo, aquí no hay miedo No tendré miedo, el eterno va conmigo No tendré miedo, aquí no hay miedo No tendré miedo, el eterno va conmigo No tendré miedo, aquí no hay miedo No tendré miedo, el eterno va conmigo No tendré miedo, aquí no hay miedo No tendré miedo, el eterno va conmigo Yo sé que tú vas conmigo, por eso ya nada le temo Veré más de mil y diez mil a mi diez antes de que me toquen un pelo Su abrigo me guarda y me siento segura en la sombra del omnipotente Y me lleva en tus manos cuidando mis pasos para que yo nunca tropiece Él me libra del cazador y de todo aquello que me agobia Siempre me ha guardado, nunca me ha dejado Como voy a dudar ahora Por eso no temo aunque el enemigo Venga y zumbe como Río Eso solo en ti yo confío Yo acepto cualquier desafío No tendré miedo, aquí no hay miedo No tendré miedo, el eterno va conmigo No tendré miedo, aquí no hay miedo No tendré miedo, el eterno va conmigo No tendré miedo, aquí no hay miedo No tendré miedo, el eterno va conmigo No tendré miedo, aquí no hay miedo No tendré miedo, el eterno va conmigo ¡Gracias! 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 ¡En Vivo, Sara, la profeta en Giorgi Internacional, el dueño del sábado, dímelo príncipe, el rey, la bella Yacaira! Bueno... ¡Dios mío! ¡Qué bendición iniciar nuestra propuesta de Giorgi Internacional con el Padre Todopoderoso! El que hace posible todas las cosas Sin él no somos nada Y el que está con Dios no le falta nada Bienvenida Sara, la profeta Al programa George Internacional Amén, así es, muchas gracias Dios bendiga a cada uno de ustedes aquí Dios bendiga a cada persona que no ve en sus hogares en este momento Bueno, nosotros Con la misión imposible que nos hemos trazado De hacer este espacio para ustedes Yo quiero que sea Dios el Todopoderoso Que bautice Dios el Todopoderoso Que nos dé el respaldo Y Dios el Todopoderoso Que nos ampare y que nos aleje de esta gran enfermedad Que hay en el mundo Sara está con nosotros iniciándote ese espacio Para que ella diga lo que ella pueda hacer Con su parecer y este espacio Amén, vamos a orar en este momento Porque sabemos que fuera de Dios no hay nada Y que tenemos que poner todo en manos de Él No hay nada en esta vida que podamos tener y conseguir Que llene nuestra vida y nuestro corazón Como solamente nuestro Padre Celestial lo puede hacer Así que vamos a encomendarlo a Él y a poner todo en sus manos Porque Él es el que sana la tierra Sabemos todo esto que está pasando Y sabemos que quizás muchas cosas más van a pasar Pero sabemos que los que confiamos en Dios Mira, no tenemos de qué temer Porque sabemos que Él tiene el control de todo Así que vamos a orar Padre, en el nombre de Jesús Te damos gracias, Señor Gracias por este día Que nos permites abrir los ojos Que nos permites respirar Que nos permites estar aquí, Señor En tu presencia en este momento En el nombre de Jesús Padre, te presentamos a nuestra quisqueya bella Y a todo el mundo, Señor Que está pasando por este proceso de esta pandemia Para que seas tú, Señor Tomando dominio y control Y sobre todo, Señor Para que nos ayude a entender Que solo en ti, Señor, hay vida Que solo en ti hay esperanza Que tú eres el camino, Jesús Que tú eres la verdad Y que tú eres la vida Que todo es vanidad Que no importa lo que lo queremos conseguir Si tú no estás De nada sirve y de nada vale Padre, en el nombre de Jesús Te pedimos que tenga misericordia, Señor De nuestra nación, de nuestra tierra Sana nuestra tierra, Señor Sana el mundo, Señor No solo de esta pandemia Sino de todo, Señor Lo que está ocurriendo Sobre todo de lo que hay en nuestros corazones Mira cada cosa que pasa, Señor Cada maquinación, Señor Que puede haber de maldad En los corazones Te pedimos que seas tú sanando, Señor Y teniendo misericordia, Padre En el nombre de Jesús Padre, gracias Gracias por este espacio Por este programa, Señor Gracias por la vida de Georgie, Señor Mira que él decidió, Señor Empezar este programa Dándote toda gloria, honra y honor a ti Porque él reconoce, Señor Que tú eres el dador de la virtud Y tú eres el que bendice Que toda bendición viene de ti, Señor Y él pone este programa en tus manos Para que seas tú glorificándote, Señor Padre, sé tú, Señor Glorificándote y manifestándote, Señor En el nombre de Jesús Haz como tú quieras hacer, Padre Gracias, Señor Gracias por mi país Gracias por cada persona, Señor En el nombre de Jesús Si hay alguien que está viendo en este momento Que necesita de tu mano Te pedimos que seas tú tocando Que seas tú, Señor Trayendo solución Oh, Padre, gracias En el nombre de Jesús Amén Bueno, Sara Gracias, me he motivado tanto Y hasta deseo de llorar Guau Yacaira, pregúntale las actividades Bueno, Sara Yo quiero hacerte una pregunta Porque hay personas en el mundo Que no tienen conocimiento De lo que está pasando mundialmente Pero en base a la Biblia Muchas personas no saben lo que es el rapto Muchas personas no saben lo que es el anticristo Muchas personas no saben que estos son principios de dolores Y la gente está en el mundo Como decía la palabra Como en el tiempo de Noé Estaban en otras cosas Y no estaban pendientes A la palabra de Dios ¿Qué consejo tú me le puedes dar A toda esa gente Que Dios en su misericordia Permitió que pasara esto A ver si de una manera u otra Llegamos a los pies de Cristo Y están como neutralizados ¿Qué consejo tú le puedes dar a esas personas Que no quieren aceptar A Dios como nuestro Señor y Salvador? Amén, así es Tú lo has dicho Esto solamente es el principio de dolores Estamos viendo muchas cosas Y faltan muchas más por ver Entonces yo exhorto a cada persona Que abra su corazón a Jesús Porque como decía en la oración Y como dije antes de la oración Todo es vanidad Podemos conseguir cosas materiales Y todo eso Pero nos damos cuenta al final Que nada llena nuestro corazón Porque hay un espacio en nuestra vida Que solamente es para Dios Y solamente le pertenece a Él Así que vamos a abrir Nuestro corazón hacia Él Dice Él Que vengan a Él Todos los que están trabajados Y cargados Que Él lo va a hacer descansar Ven tal como estás Con tus problemas Con tus cargas Con tus defectos Porque Él es que te va a dar paz Que te va a ayudar a cambiar Y que ¿Quién te va a hacer descansar? Sara, queremos saber Los números telefónicos Para que la gente pueda comunicarse contigo Y a qué iglesia perteneces Yo pertenezco a la iglesia Altos de Sion Que está en Manganagua Y los números de contacto son 809-838-7930 Y en Instagram Como Sara la Profeta 7 Gloria a Dios La bendición del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Está aquí en Giorgi Internacional Seguimos con más De Sara la Profeta En vivo En el dueño Del sábado Giorgi Internacional Tengo a decirte que hoy Soy mucho más fuerte que ayer Las cicatrices que tú ves Dicieron que sea la mujer que soy Tengo a Dios siempre a mi favor A prueba de fuego yo soy Del polvo yo me levanté Y como el águila volaré Mírame Soy una guerrera Lista pa' la batalla Mírame Lo que no me mató Ahora me hizo más fuerte Mírame Vengo renovada Al lado de aquel que no falla Mírame Yo soy victoriosa Me siento super poderosa Yo soy super poderosa Con Dios resurgí Y ahora la llama la siento en mí Dios me llamó para estar en lo alto Y creo lo que él dijo de mí No tengo temor a ninguna amenaza Está resguardada mi fe y mi esperanza De mis enemigos me río De mi lado está la balanza Tengo a Dios siempre a mi favor A prueba de fuego yo soy Del polvo yo me levanté Y como el águila volaré Mírame Soy una guerrera Lista pa' la batalla Mírame Lo que no me mató Ahora me hizo más fuerte Mírame Vengo renovada Al lado de aquel que no falla Mírame Yo soy victoriosa Me siento super poderosa En él soy super poderosa Con él soy super poderosa En Dios soy super poderosa No me pueden destruir Sigo vive Estoy aquí El más fuerte está conmigo Y si está conmigo ¿Quién contra mí? Yo Al mundo no regresaré Seguro yo voy a vencer Firme yo mantengo mi fe Un avivamiento Yo quiero ver Mírame Soy una guerrera Lista pa' la batalla Mírame Lo que no me mató Ahora me hizo más fuerte Mírame Vengo renovada Al lado de aquel que no falla Mírame Yo soy victoriosa Me siento super poderosa En Dios soy super poderosa Sara la profeta Don't miss the whole heart Ani Wilmore Yeah Wilmore El Dios soy super poderosa La profeta Sara No cambie Siga disfrutando del contenido Del dueño Del sábado El rey de la televisión Giorgi Castillo El príncipe ¡Viva! 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 ¡Viva!